Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, yo creo que lo hemos dejado claro, nuestro grupo parlamentario, de que esta era una situación excepcional que requería altura de miras por parte de todos los que estamos aquí, no solo por parte del Gobierno, también por parte de la oposición, también con una alta implicación de los agentes sociales, sindicatos, empresarios, municipios, provincias, comarcas. Y yo creo que el Gobierno de Aragón, y se lo digo con humildad y se lo dice alguien también que tiene la suerte de moverse por el territorio, de visitar a concejales, alcaldes, representantes institucionales, de todo sesgo, de todo color político. Yo creo que el Gobierno de Aragón está haciendo todo lo posible y más. Nosotros creemos que lo está haciendo bien, no porque formemos parte del Gobierno, sino porque las cosas se están haciendo bien y, además, es lo que toca. Fíjense, yo creo que incluso gobernar a quien gobernase haría todo lo posible y más. Lo que pasa es que también es verdad que a la hora de contar con un acuerdo, con un Gobierno de amplia base, eso facilita para tomar las decisiones, las mejores decisiones posibles. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer todos, unos desde el Gobierno y los otros desde la oposición, es respaldar cualquier acción que vaya en beneficio de los aragones. Es obvio, lo que estoy diciendo es obvio, pero hay que practicarlo, al margen del juego político, pero hay que practicarlo, porque es verdad que esta situación es excepcional prácticamente en los últimos 100 años. Además, tenemos un hándicap importante. Aragón es modelo en España, en Europa, en el mundo. ¿Por qué? Ese pacto de la reactivación social y económica, que damos por hecho que tenemos un ADN de pacto desde hace cientos de años, es algo importante que pone en valor que priorizamos, no solo los grupos políticos, sino todo el tejido social y económico, priorizamos nuestros vecinos, priorizamos la salud de los aragoneses, el tejido productivo, por encima de nuestras ideas. Y eso tenemos la responsabilidad todos, también la oposición, de ponerlo en valor, porque es un acuerdo que se ha hecho y se ha firmado entre todos. En cuanto a la vacunación, nosotros creemos que se está haciendo bien. De hecho, es una excelente noticia, como se comentaba, de que la semana que viene puedan llegar alrededor de 60.000 vacunas. Miren, nosotros se lo pedíamos al Gobierno de España, porque las vacunas no vienen de Aragón. El Gobierno de España tiene la obligación de que a Aragón le lleguen las vacunas que le corresponden. Esa es la obligación que tiene el Gobierno de España. Luego podemos entrar en que vienen de Europa, no vienen de Europa, llegan de aquí, llegan de allá, hay problemas, pero al final en Aragón siempre lo decimos. Como somos pocos, como nos callamos, no queremos ser más, pero tampoco menos. El Gobierno de España debe cumplir con la obligación con todas las comunidades autónomas y también con Aragón. Ni más ni menos, ni menos ni más. Y en ese sentido, yo creo que este Gobierno ha reivindicado de forma importante de que tienen que llegar el número de vacunas que nos toca, que nos corresponde y que sea posible. Y no queremos ni culpabilizar, ni decir, ni tal. Simplemente que ahora que va a llegar un número de vacunas importantes, queremos que desde la Administración Central cumplan con Aragón. Y lo que tenemos que hacer es seguir dejando trabajar a los profesionales. En Aragón prácticamente todo lo que ha llegado se ha vacunado. Al margen de esa reserva estratégica, Aragón, tal y como llegaban las vacunas, prácticamente al noventa y tantos por cien, noventa y tantos largos, se iba vacunando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tal y como vayan llegando, intentar seguir apoyando, respaldando, ya no solo al Gobierno, sino a los magníficos profesionales que tenemos a nivel sanitario, para que puedan realizar su labor. Y además, el resto de Administraciones, y ya bajo a la última de todos, que son los ayuntamientos, habilitan y hacen también todo lo posible para habilitar espacios para que se pueda realizar de una forma correcta ese tipo de vacunación. Y a partir de ahí, pues las situaciones irán sucediendo y se tendrá que ir tomando medidas de forma flexible conforme vayan sucediendo los acontecimientos. ¿Estamos ante el inicio de una quinta ola? Sí, ¿no? Y naturalmente este humilde diputado no lo va a decir. Pero en función de las circunstancias que vayan sucediendo, hay que respaldar al Gobierno, lo haríamos igual al Gobierno que fuera, pero en este caso, al Gobierno en el que estamos, para intentar que se tomen las medidas posibles. Y luego, naturalmente, y por último, nosotros siempre hemos dicho que lo sanitario es lo urgente y lo prioritario, pero lo económico es vital. Tenemos que, dentro del problema de esta situación generada por la pandemia, convertir los problemas en oportunidades y seguir potenciando medidas importantes alrededor de la conciliación, alrededor del tejido productivo, alrededor de la digitalización y de los sectores estratégicos para hacer que Aragón siga siendo una de las regiones más de Europa y del mundo. Con lo cual, nosotros, para intentar seguir haciendo que Aragón siga siendo una tierra de oportunidades, seguiremos apoyando las medidas que simplemente desde el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.